Hola Miguel, buenos días. Lo primero, ¿cómo está el equipo anímicamente después del partido de Barcelona? ¿Qué tal Rocío? Siempre tengo que estar igual, pero no, a ver, hombre, fue un palo, ¿no? Porque, bueno, ya lo dije aquí en rueda de prensa, que podía ser que fuéramos y perdiéramos. Yo contaba con ello, porque al final, si hay algún partido en el que tienes más posibilidades de perder, son ese tipo de partidos, ¿no? Contra un recién descendido como es el español, con un presupuesto de primera división y, bueno, son los partidos que sabes que tienen más posibilidades de perder. Se perdió, obviamente el viaje de vuelta fue más duro de lo habitual y de lo normal, porque, bueno, porque el estado anímico no es el mejor, pero al día siguiente estábamos muy bien otra vez. Al final, esto es como que te digan que te queda mal una camisa y no volver a ponértela. O sea, pues ya vimos lo que no funciona y, a partir de ahí, pues saber que no puede volver a pasar, que no puede volver a repetir esos fallos y dejar de ser nosotras. Es que al final es siempre lo mismo. Dejamos de ser nosotras y se aprovechó el español. Sí, Miguel, quiero preguntarte un poco a nivel de bajas, ¿no? ¿Con quién no cuentas para este partido contra Pradejón? Buenos días, Óscar. Pues no contamos con Alba todavía y con Laura, que tiene unas molestias en Lisquio, si no recuerdo mal, y es baja. Con el resto ya están todas de vuelta, así que, salvo ellas dos, tenemos a todas las demás. Hola, buenos días, Miguel. Quería saber qué pieza crees que falló el otro día ante el español para que no consiguierais sentiros del todo cómodas y si esa derrota te hace dudar un poco del estado de ese filete del que nos hablas siempre. No, lo que pasa es que tú sabes que cuando haces un filete, pues sí que es verdad que a lo mejor hay una parte que es un poco más alta, un poco más gordita, entonces abres y está un poquito más crudo. Pero ya hemos abierto el filete, hemos visto dónde está crudo y a partir de ahora pues hacerlo un poco mejor. No, no, no. De hecho, confío más aún que lo que confiaba hace una semana, porque al final las derrotas te dan pistas de por dónde tienes que ir y qué es lo que funciona y qué es lo que no. Entonces, tú me preguntas una pieza, no fue ninguna pieza, al final nosotras tenemos una intención conjunta a la hora de jugar, jugamos todas, ganamos todas, perdemos todas y todas nuestras acciones se basan en el movimiento de las once, diría. Por lo tanto, no hubo una pieza clave. Sí que es verdad que, bueno, esto es como el barro, ¿no? No sabes muy bien, es mezcla de agua, de gasolina, pues esto es lo mismo. Ahí me imagino que hay varios temas que se mezclan ahí, pues a lo mejor la vuelta de Navidad, no sé, el viaje que fue un poco más duro de normal. Bueno, cosas que se mezclan que al final hacen que no salgas quizás como tienes que salir y te vayas por un camino que realmente no es el idóneo porque no es el nuestro y cuando quieres volver, pues ya no sabes volver y entonces ya no sabes darle la vuelta a ese partido. Además, nos marcan en el minuto 12, creo que, nosotras tenemos varias y no marcamos. Bueno, fútbol, al fin y al cabo, no hay muchas más vueltas que darle. Hola, sí, Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntarte un poco por el próximo partido porque el Pradejón es el único equipo, junto a vosotras, que ha ganado al Levante de las Planas y que ha competido muy bien contra los equipos de, digamos, candidatos al ascenso, los equipos de arriba. ¿Y qué esperas un poquito en este segundo compromiso fuera de casa también? Buenos días, Sara. Pues yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, del español no hacía falta hablar porque ya lo sabemos, pero llevo semanas y semanas hablando del Pradejón y del Parque Sol, por ese orden. Entonces, el Pradejón, allí en su casa, es un, bueno, se llena, o sea, al final es un campo que se llena, tiene jugadoras muy rápidas arriba, jugadoras de calidad, bueno, una idea parecida a Levante de las Planas. Es un equipo que, si le dejas jugar, te puede crear problemas. Entonces, nosotras vamos a lo mismo, a que tengan el mínimo de balón posible para que esas posibilidades de hacernos daño, aunque no me gusta la palabra, pero bueno, esas posibilidades de hacernos daño sean las mínimas posibles. Entonces, yo creo que van a ser, son un equipo contra otros equipos, pero contra nosotras yo creo, o por lo menos lo que vamos a intentar, es que no tengan, que pierdan su esencia, ¿no? Lo que consiguió el otro día el español con nosotras, pues lo intentaremos nosotros esta semana con el Pradejón. Que no conecten con las jugadoras de arriba, que tengan el balón lo mínimo posible, que nuestra presión tras pérdida sea lo mejor posible, y que no nos afecte del todo, bueno, pues yo creo que el frío que va a hacer, bueno, el campo, la gente, el estado del terreno del juego, que nos afecte lo mínimo posible, porque no depende de nosotras, y a partir de ahí hacerlo nuestro, coger nuestro camino, el que hacemos siempre, y ya está. Y que no haya posibilidad de dejarnos ningún tipo de punto, porque desde el primer minuto hasta el 90 estemos donde tenemos que estar. Me llamamos ahora, Miguel, que ya habías hablado de este partido en las últimas semanas, de la importancia que le dabas tanto a Pradejón como a Parquesol, por ser al final rivales que no son directos, como puede ser el español, que están más abajo, y que siempre puede dar lugar a esas relajaciones. ¿Cómo se traslada un poco eso a la semana? Me refiero, ¿cómo se genera esa tensión extra para que el equipo sea consciente del partido que es? Es que aquí, Rocío, la historia es que como somos personas, y bueno, a uno se le nota más y a otro se le nota menos, pues al final eso lo desprendes, lo contagias. Entonces, yo entendería que si las jugadoras a mí me notan más pasota a la normal, o más tranquila a la normal, pues se contagiarán y llegásemos a Pradejón con una tranquilidad que sería totalmente desafortunada. Entonces, ellas que ya nos conocemos, ellas ya me notan en el estado que estoy yo cuando entreno, yo las noto a ellas en el estado que están cuando entrenan, entonces no hace falta palabras. Al final, nuestro lenguaje corporal, nuestras conversaciones durante la semana, no hemos hablado mucho del Pradejón, pero yo creo que con nuestra manera de jugar, nuestra manera de entrenar, nuestra manera de practicar, nuestra manera de relacionarnos, sabemos perfectamente que todos los partidos son difíciles, y este más aún, por lo que nos vamos a encontrar allí. Entonces, no hemos hecho nada en especial, pero sí que reforzar, vuelvo a repetir, nuestra identidad, que es lo que nos va a llevar al ascenso. Bueno, sé que son cosas que no están en vuestra mano del todo, pero el hecho de jugar dos jornadas seguidas fuera de casa, ¿tú crees que puede llegar a jugar en vuestra contra? Porque al final tenéis que desplazaros y son ya muchas semanas sin sentir el calor de vuestra gente. Bueno, hay que decir que echamos ya de menos a Begondo, a la gente, espero que ya para Parquesol nos podamos reencontrar después de las Navidades. Y sí, bueno, obviamente no es lo mismo jugar aquí que jugar fuera, pero es que obviamente como no podemos hacer absolutamente nada, sí que algo influirá, lo que dices tú del viaje, al final son siete horas de bus para allá, repito, el frío que va a hacer allí no lo sabe nadie, el campo estará como está, la gente que vaya, pero bueno, lo bueno de esto es que es como la vida que hay ida y vuelta, por lo tanto, nosotros vamos ahora, pero cuando vuelvan ellas, pues encontrarán algo que tampoco será favorable para el Pradejón, por lo tanto, 50-50. ¿Alguna vez más? Listo, gracias, Míster. Muchas gracias. Muchas suerte. Vámonos.